El Instituto para los Migrantes en Tamaulipas está en espera del inicio del programa de permanecer en México en la ciudad de Reynosa para los Migrantes. El delegado del Instituto Tamaulipeco nos da los últimos detalles en la entrevista del día de hoy. ¿En qué proceso están con el programa MTT? Bueno, aquí en Reynosa todavía no arranca el procedimiento de asilo. Estamos esperando cuáles vayan a ser las reglas, pensando que de alguna manera las reglas puedan variar en cuanto a la entidad. Me parece que ya en Nuevo Laredo ya arrancó el MVP y así como también en Ciudad Juárez y por allá, por aquella área de la República Mexicana. Sobre la reubicación de los migrantes, ¿cómo van en este tema? Bueno, se inició la construcción de la barda perimetral con recursos exclusivamente de estas organizaciones no gubernamentales. Tienen un promedio de alrededor de 50 mil dólares invertidos en esta barda perimetral. Con este objetivo se busca poder cambiar a todos estos migrantes que están en hacinamiento en la Plaza de la República con el apoyo también del Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad que le corresponde. Va a haber comedores, va a haber baños, se busca, se van a ver algunos domos por parte de migración, donde se va a buscar que tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo se atiende a los migrantes cuando necesitan atención médica? En una coordinación con la jurisdicción sanitaria se sigue brindando atención médica en las instalaciones de este instituto. Tenemos una coordinación muy estrecha con las organizaciones no gubernamentales como GRM y Médicos Sin Fronteras, donde todos los días estamos coadyuvando para que se atiendan a estos migrantes en la cuestión médica, el control de embarazos de las mujeres que están en cinta, ¿verdad? Y que requieren una atención médica programada para que en su momento, cuando dejen a luz, no tengan complicaciones. Ricardo Cardelón nos explica que continúa el programa de retorno voluntario para las personas que quieran regresar a su voluntad a su país de origen. A Ricardo Cardelón, muchas gracias por la entrevista. Gracias.